Néstor, ¿tú sabías, Néstor, que también las trabajadoras sexuales se están quejando porque no se saben cómo se va a buscar su comisión? Es una sinvergüenza. ¿Por qué, Néstor, pero se están buscando el pan de cada día? Vean acá, vean acá, dile al rubio, que rubio es cliente. Es una ratrería, que dos caras, usted me está hablando a mí, flaco. Vamos a ver el video de la diputada Jacqueline Montero, que fue trabajadora. ¿Y esa señora diputada? Sí, diputada. ¿La que hizo llamado esa? Tiene que ser investigada esa señora. No, Néstor. Cuando viene a ver tiene un burdel por ahí esa mujer. Néstor, pero es que esas mujeres, Néstor... Un llamado, un miti van a ser las mujeres. Néstor, pero es que esas mujeres, Néstor, se buscan su vida, se buscan su chelito, ella va a hacer eso. ¿Eh? Entonces, ella también y la chelpeadora están... Ella está más y la chelpeadora también. ¿Cómo usted me va a venir acá? ¡Ah! Estoy hablando con tu género, sí, pero es verdad. Pero que... Pero tú no es loco, eh. Ella es caja, pero esos son... ¿Cómo es? No, mujer cualquiera, y todos los periodistas ahí, y esa mujer... Y es diputada, ella. Y es diputada, que ella defiende esa clase, ya. Vamos a ver las declaraciones de la diputada, se llama Jacqueline Montero, donde defiende la clase de las mujeres sexuales. Vamos a ver, vamos a ver el video. Bueno, yo estoy muy preocupada porque todos saben que la población que yo represento son la mayoría de compañeras que son trabajadoras sexuales independientes. Independientes es que están en las calles, en las playas, en los parques. Y entonces, si no pueden salir, ¿de qué van a vivir ellas y sus hijos? Ellas trabajan hoy para comer mañana. Entonces, yo entiendo que si se va a hacer eso que están diciendo, que todo el mundo va a tener que estar en su casa, pues entonces a ellas, debe el plan social, el gobierno, no sé quién, darle provisiones para que ellas puedan estar en su casa y no salgan a buscársela en esos días. Porque Modemus es una organización de base comunitaria que no tiene ningún lucro, no tiene de dónde, y nosotros tenemos 200 mil y pico trabajadoras sexuales que nosotros no podemos ni que llegamos a poder ayudarlas a ellas y a sus hijos. Entonces, si quisiéramos que esto no se prolongue mucho también, porque puede ser una estrategia del gobierno, que ellos vení y ponen esto larguísimo para que nosotros los diputados tengamos tiempo de trabajar y ellos después ganarlo al final con el dinero. Hemos visto en las dos pasadas, que en el 6 de octubre y ahora, que la gente lo que quiere es el dinero. Nosotros le decimos a la gente que no es el dinero, el cambio que deben de querer, pero ellos con el dinero en muchos sitios pudieron hacer algunas cosas, pero como quiera le ganan. ¿Hay un servicio a domicilio? ¿No tienen un servicio a domicilio? Bueno, algunas son por cita, pero yo creo que hasta eso va a bajar porque tú no sabes lo que te hace el otro, para tú ir para un sitio que te digan. Pero, defensora de esa clase de mujeres, trabajadoras sexuales, ¿cómo ella va a bajar? Ellas están expuestas. Ellas y mujeres pueden trabajar a otra cosa. ¿Cómo que pueden trabajar a otra cosa? ¿Y por qué no lo fían? Mira, que le fíen al rubio. Está bien, están reclamando, ¿por qué no le fían al rubio? Es que ellas se buscan el dinero. 15 días no hay rubio, no hay trabajar, no hay consumir, fíjenselo. No hay 15 días al rubio. Sí, sí. Adiós. No, porque lo que pasa es que ellas se buscan, esa es la forma de ellos. Esa señora, esa señora, yo te apuesto que tiene problemática del barrio de ella. No, ¿cómo así problemática? El sector de ella tiene problema de algo, de alguna cantarilla, alguna cañada o algo, y ella no se presta para defender eso. Y viene con ese corazón, dice que las trabajadoras sexuales, que hay que darle lo de ella, pero lo de ella se le da. Pero es que no van a trabajar en esto porque están expuestas. Están expuestas. Están expuestas. ¿Y hay una asociación de eso? Ah, pero es que ella la obliga de eso. ¿No es diputada? Es diputada. Pero es que no, no, hijo. Danilo Medina, contigo hay coronavirus que ahí tienes. Debe llamar a esa mujer a capítulo y decirle, enséñenme la asociación que usted tiene. Ahora, ella, ella, ella le dan, no hay barrilito a ella o, o vaina. Ella puede dar, sí, no, no, la, la diputada le da un. No, 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 ella lo que tiene que hacer. ¿Puede ella ayudar a esa mujer? No, 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 ella lo que tiene que hacer, una cuota de empleo para esas mujeres. No, 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 para que se retiren de esa vida. ¿Pero cómo usted viene? En un país que se lo está llevando aquí en los trabajos con esta enfermedad. Viene esa señora y dice que el gobierno tiene que hacer algo. Génesis, no está bien, usted ya dijo. Ella, ella, diputada. Y hay que averiguar, a ver si tiene un cabaret ahí con 200 mujeres o 300, que está preocupada por eso. Habiendo problemas más fuertes, o le faltan una mano, los pies a esas mujeres. Digo, yo a ñeca y de todo, ¿eh? Pero si a la ñeca se le puede dar algo. Sí, porque ella era de ese mundo. Ella era de esa muerte. Sí, sí. Oye, Menesto, yo lo que creo que ella. Atención, como diputada. N.C. dijo, escúcheme. La propuesta que se le puede hacer para ella. La propuesta puede ser que ella, que ella gana muy bien como diputada. Y si le entrega un barrilito, no sé, un barrilito, ¿qué sé yo? Le entrega un dinero, le entrega un extra. Ella mantenga a esas mujeres por 15 días. Bien. ¿Entiende? Está diciendo una idea. ¿Cómo que no le da? ¿Cómo que no le da? ¿Era a Duarte y baila que están todas esas mujeres? Y esto no es lo último. Porque ahorita sale uno defendiendo a los homosexuales que trabajan en la calle también. Porque aquí todo se espera. Cuando yo me levanto, me levanto con miedo para prender el teléfono. Pero mire esa señora. Lleva una ley. Yo necesito 300 empleos para 300 mujeres que se están buscando los cuartos con los pies para arriba. ¿Eh? Con los pies en el aire. Esto no puede venir y caer a llamar al presidente. Que tienen cosas más importantes. Que tienen cosas más importantes. ¿Eh? Y uno más preocupado ahora que el coronavirus tiene. ¿Eh? Y viene esta señora a decir que hay que gobierno, que el ministerio... Pueden darle al par de fundistas también esto. Por funda de Dan. ¿Sí o no? Vamos a otro video. Y cuando retornemos, tenemos aquí... La lista. Neto tiene una lista aquí que va a mencionar. Así que nada. Vamos a otro video musical. ¿Otro video musical? Villalona. Dios mío, ¿eh? Se acabaron los videos musicales. Se acabaron Villalona los videos. Dios mío. Señores. Vamos a otro video musical de con el retornemos. Para que las personas se vayan. Para los que vienen. Se cojan. Repiro. Vamos allá. ¡SUSCRIBETE!